Los chicos, los chicos, ninguno, listo, listo, la cortamos ahí, muy bien, otra vez Gabriel, ese va a tener premio, muy bien Uy, uy, qué hice, uy, a ver qué pasó, la que está llena de lucecitas a los costados, uy, Belén, Belén, usted gritó, ¿quién gritó fuerte? Ella, 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 venga, 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 venga Miren para allá, y no miren para atrás, no miren, no miren para atrás, no miren para atrás No miren para atrás, me voy a poner el gorrito ese, pero de sorpresa, no miren para atrás, no miren para atrás Siempre lo que se asustaba en los chicos De la verdad, de la venuda, de la venuda, de la bole Eh, talán, chiquita, ella sabe, grandota ya. ¿Qué le decís vos? Ojo, eh, de verdad, la del– La del…üh…절ame… De la venuda Dale go, eh dale corazón эконом, atención Nuestro Qué buena voz que tiene, un aplauso para mí la voz que tiene Gracias. ¿La hora se llama? ¿La hora se llama? ¿Dos puntos? ¿Dos puntos? ¿Mayúscula? ¿Mayúscula? ¿Y el título? ¿Por qué el título? ¿Y el título de la princesa? ¿Cierro familia? ¿Cierro familia? ¿Punto final? ¿Punto final? ¿Punto final? ¿Pero que se vaya? 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 Un aplauso para Belén Ziballo porque le enseñó a escribir a los chicos en 2 minutos. Muy bueno.